Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Todo por Temperley TV Voy viajando en un tren al sur Y a mi lado las estrellas del blues Y no hay ningún motivo que me diga si he nacido Para amarte o dejarte ir Con tu dinero tú puedes comprar Lo que tú quieras A mi me da exactamente igual No me importa más nada de ti Daré una vuelta por todo el país En un tren al sur No me importa más nada de ti Para Costuna Aguirre Aguirre que la tira para dinero Golpe de cabeza para que vaya Sojerobeck También el pitúo Brandana Marco Meja Tiroga Arriba se levanta el jugador número 5 Borsani pero triunfo a Reg Y la puso para dinero Deja un hombro por el camino Tiroooool Golazo ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol de Juan Ignacio Dineno! ¡Gol de Temporri! ¡Gol del Sele! ¡Gol del Gasolero! ¡Juan Ignacio Dineno! ¡La clavó de un ángulo! ¡Un tremendo remate de 25 metros afuera del área! ¡La bajó! ¡Se puso de frente la mirada de Juan de Guisamor! ¡Que se tiró! ¡Pero nunca pudo llegar! ¡Sólo pudo mirar! ¡Como esas cosas que nunca se alcanzan! ¡La pelota quedó colgada sobre el ángulo izquierdo! ¡Un excelso remate de Juan Ignacio Dineno! ¡Que cada vez se hace más jugador! ¡Gana Temporri en el amanecer del complemento! ¡Lo hizo otra vez Juan de Ignacio Dineno! ¡Temporri uno! ¡Esportivo ninguno! ¡Una nueva victoria de Temporri en el Berancher! Después de un arranque difícil contra Huracán en el Tomás Adolfo Ducó Ha conseguido tres victorias de manera consecutiva El equipo de Ricardo Reza Un soberbio gol de Juan Ignacio Dineno Quien sigue siendo figura en el club atlético Temporri Temporri ganó un partido realmente muy peleado Donde en el primer tiempo fue más lo que se luchó Que es lo que se jugó ante un equipo Que inclusive en la primera etapa Ya estaba acariciando el empate Como una opción simpática Como para llevarse del Berancher Las mejores opciones fueron para Temporri Al que le faltó esa tranquilidad En la última puntada Comenzada la segunda etapa El golazo de Juan Ignacio Dineno Que yo les pido por favor que lo vean por supuesto En todoportemperri.com.ar Abrió el partido Y demostró que Temporri además tiene Un gran delantero con una proyección notable A partir de ahí Con la expulsión de Brandani Con 10 hombres Temporri fue muy inteligente para defender Lejos de Crivelli Interponiendo mediocampistas A un equipo como el cordobés Que nunca preocupó seriamente a Temporri Y que estuvo bastante más lejos del empate De lo que las imágenes parecieron mostrar Un muy buen triunfo de Temporri Un triunfazo Por la manera en que se dio Y por la manera en que Temporri Con personalidad Con Temple Y con mucho amor propio Defendió ese gol Y logró un triunfo Que lo pone segundo A un punto de Atlético Tucumán Que es su próximo rival Justamente el próximo rival de Temporri El martes Atlético Tucumán Queda un punto con 9 unidades El equipo gasolero Tiene 10 a Atlético Tucumán Y en todo por Temporri La palabra de los protagonistas Yo no llegué en el primer tiempo Lo felicité Habíamos tenido 7 llegadas Contra una de ellos Entonces Es muy poco lo que podía decir Aunque siempre tenés cosas Para comentar O para mejorar Pero bueno Felicitarlo Hicimos un partido muy Muy completo Y quizás faltó Definirlo antes ¿No? El partido Porque creo que Hubiese sido merecido Haber ganado por algún gol más Los partidos son todos Todos cerrados Este equipo venía Por algo venía también Adelante de nosotros Así que Un partido complicado De cualquier manera Yo creo que Por las situaciones Creadas por uno y otro equipo Debíamos haber terminado Con un par de goles de ventaja Pero bueno El fútbol a veces Si no la concretás Te pasa eso Y después bueno El tema de la expulsión De Brandán Muchas veces De quedar con uno menos Y que nos ataquen Un rato largo Y bueno Si estás bien Si estás bien Compensado Defensivamente Es muy difícil Poder entrar Por lo menos Poder entrar Me refiero a jugadas directas De un mano a mano Salvo algún centro Algún rebote Hoy es difícil Elogiar a algún muchacho Porque creo que Han cumplido todos En la función Que tienen cada uno La verdad que Muy contento Fue un partido muy difícil Que nos tuvimos que brindar Al máximo Pero Yo lo dije Desde un primer Minuto En todas las notas Que me fueron haciendo Que ese es un equipo Muy sacrificado Que en ningún momento Va a dejar de correr Y Somos conscientes De que Somos nuevos En la categoría Y no nos sobra nada Entonces Entonces En base a sacrificio Y esfuerzo Yo creo que Estamos logrando Cosas muy importantes Pero Lo esencial Es que no nos confundamos Y si vamos por el mismo camino Logrando Sumar puntos Así Más adelante en el torneo Se va a hablar más De lo que se venía hablando Podemos ser superiores Cuando al fútbol Y sobre todo Que la actitud No se negocia Es algo Esencial que tiene el equipo Desde Fede Y Gastón Aguirre Que Nos lo transmiten Muy Muy claramente A los más chicos Como yo Que vinimos a sumar Estamos convencidos De eso De lo que dice El cuerpo técnico Y bueno Lo tratamos de llevar a cabo Y cuando No se puede Tratar de correr Ser Superior Al rival En lo que es la actitud Bueno Hoy me tocó hacer El vuelo Otra vez A mi Pero Ganó Temperley No gané Yo ganó Temperley 1 a 0 Y de lo que se va a hablar Va a ser Temperley Que está Con 9 puntos De 12 Si La verdad Nos tocó quedar Con 10 hombres De vuelta No 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 puedo explicar Lo que habrá pasado Con el enano Pero bueno Nos hicimos fuerte En base Sacrificio En alentarnos Uno a otros Y bueno Yo creo que ellos No tuvieron tampoco Jugadas claras Así que Contento por eso También Muy contento Por el triunfo En sí Por la respuesta Del grupo El domingo pasado Había pasado Similar Tuvimos la expulsión De un compañero Y Y bueno Hoy me tocó a mí Como le ha tocado Al Pampa Jugar el otro partido Hoy ha entrado Y ha demostrado Que también Puede estar Así que Muy contento Por el presente Del equipo Por saber que Están todos los jugadores A la altura De la circunstancia Para entrar En cualquier momento Y eso me llena de orgullo Porque sé que Que estamos todos preparados Y peleamos todos por lo mismo Siempre de buena fe Y eso me deja muy tranquilo Hoy volví a jugar Y tengo el respaldo De mis compañeros Y del cuerpo técnico Que son los que Lo que me dan la posibilidad De poder estar acá Así que Contento por eso Y bueno Por el apoyo Que me da mi familia También en sí En esas semanas Que uno está mal Que uno necesita Del apoyo Y del cariño De una madre Y de un padre Yo la tengo a mi mamá Y esto también Se lo quiero dedicar a ella Que es muy partícipe De que yo tenga este nivel No hay celeste Regálame un sol Regálame un sol